Tío, me ha convertido, él está confundido Yo a ti te grabo bacano, eres de lo mío Y no te pares porque ya tú estás perdido Ok, ok, me ha perdido improvisando Estamos improvisando en la varilla que yo lo estoy flotando Ya me está gustando Esa camisa no te queda, tú pareces una rana Ok, 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 cara de caballa No sé lo que pasó, pero estamos improvisando Tú y yo improvisando solitos Luego tira el vino acá arriba Tira el vino, tira el vino, porque yo soy rapero Y tu camisa parece la bata de un cocinero Estate quieto, tú eres un fenomenal, un descomunal Y tu gorra parece un gorrito de un militar Ok, 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 este es militar, es militar Como quiera, parís, ya yo de aquí te voy a explotar Yo no sé ni qué rimar, pero yo te estoy explotando Yo no sé si es una carabela que te olvida Yo creo que hay una carabela Yo lo hago, tú sabes, hasta la capela Yo improvisando tal molabería Esta se tiene una foto y le sale la escenografía El diablo Ok, 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 ok El tipo me tripeó Yo no sé si yo me quillo o le tiro un trompón Como quiera improvisando, como quiera Estoy rapeando Esta banda fue una puerta que tiene canciones en la radio Improvisando Yo no sé, le equivoqué otra vez El tipo aquí, el concholero, tú me equivoqué Tira, tira Tira, tira Tira, tira Te perdió, ven Ni importa, tira Te la digo allá, que yo quiero comer Flora Tú qué ha, que no tengo discos sonando Yo no tengo el emisario sonando una canción Pero sueno por la radio y me ven en televisión Qué bacano, urbano Meto la mano Yo soy pinero O sea, soy dominicano Improvisando yo contigo Voy de robo Esta tiene pila de pelo Lo que parece es un hombre loco Ya, ya